Televisión y Movimiento 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 respiratorias, cuídese muchísimo porque como le repito tenemos todavía frío para rato tenemos temperaturas bajas y en algunos lugares temperaturas congelantes, así que muchísima precaución y bueno, ¿cuál es el otro tema que hoy vamos a conocer aquí en Espacio Ciudadano? Pues esta visita que hizo MVM Televisión a comunidades de la Sierra Norte, estuvimos en Guelatao estuvimos en Ixtepeji dos pueblos cercanos a la ciudad de Oaxaca ya va a ver usted el recorrido que hicimos las caritas felices de los niños que recibieron estos obsequios que ya se volvieron parte de la tradición en MVM Televisión hacer felices a niños tener atención a estos temas sociales que tan importantes son para esta gran empresa, vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, no tardamos regresamos rápidamente a la señal 071 de Ixte, nos puede ver a través de internet oaxaca.mvmtelevisión.com 205-6300 es la línea directa hacemos una pausa y regresamos Este es un servicio social de Espacio Ciudadano Espacio Ciudadano Ayúdanos a localizarlos Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca 01-800-0077-628 cubventional 206-628 206-628 206-728 227-629-5 207-729-625 206-829-628 207-629-625 207-629-629 207-31 207-833 20b-628 207- chanting 208-419-629 requirements Gracias por ver el video.